Vamos allá La provincia de Santiago Apoyará a Daniel La facción que dirige Sí Vamos allá Hola, ¿qué tal? Está usted en sintonía Con Foro de Opinión Foro de Opinión es una producción de José Lorenzo Bolívar Lorenzo Beltré Bajo la dirección del periodista Rubén Darío Tejeda Peña Este programa se transmite Todos los días A partir de esta misma hora De entrada como siempre Lo que nosotros queremos es felicitarle Por esa fina inteligencia que tienen siempre De compartir con nosotros Esto casi 60 minutos De comentarios Recordándoles que ustedes pueden Pueden hacer los suyos A través del teléfono 809-557-2222 Sus comentarios No tienen que ser iguales a lo nuestro Incluso si ustedes quieren El tema lo puede cambiar ¿Saben por qué? Es que aquí en este programa Ustedes siempre han respetado Lo que es la ley de difusión Y expresión del pensamiento Les recordamos a los amigos y a las amigas Que hoy es lunes 8 de abril del 2019 Faltan 267 días 14 horas y 52 minutos Para que el año concluya Con una temperatura que oscilará En una máxima de 29 Y una mínima de 19 grados Celsius Un día como hoy Pero del año 1963 La Asamblea Revisora de la Constitución Rechaza el artículo 22 Del proyecto sometido por el PRD Que consagraba Constitucionalmente La autonomía De la Universidad de Santo Domingo Pensamiento de hoy La política Es el arte De obtener el dinero De los ricos Y el voto De los pobres Con el pretexto De proteger A los unos De los otros No, yo voy a repetir esto La política Es el arte De obtener el dinero De los ricos Y el voto De los pobres Con el pretexto De proteger A los unos De los otros De proteger a los ricos De los pobres Mire Ustedes conocen Algunas personas No un anónimo Ah, bueno Eh No lo dijo nadie Eso es el inventor Que escribió eso Pero estuvo bien Mira, José ¿Tú conoces a Máxima O a Dionisio? No ¿Qué no? No hay viva Pero mira, ve De todas maneras A ellos A Máxima Y a Dionisio Felicidades Porque hoy celebran Su onomástico Muy buenos días Esa audiencia Que día tras día Hace complicidad Con nosotros Y nos espera Pacientemente En sus hogares En sus vehículos O en las redes sociales A ustedes Que fortalecen Y engrandecen Este programa Y hacen de este programa Su programa Mira, José Cuando aquí Aquí se dice Que este país Tiene tres categorías Que este país Vivimos En lo sin sentido En lo trivial Y en lo incomprensible La Actual vicepresidenta De la república Margarita Seguida Ha dado una declaración Que la gente No sabe Cómo entender Miren Yo conocí a Margarita Hace muchos años Pero muchos años Era muy elegante Mira Déjame decirte Que de eso Es lo que voy a hablar Yo me di cuenta Que era Margarita Porque veía Algunos papeles Pero todo el mundo La conocimos Como Chucky Como Chucky Y Ella era secretaria No de Leonel Fernández Sino de Lorbe Que era Miembro del Comité Político De la Unión Patriótica Y tenía O tiene Su bufet De abogado En la calle El Conde Cerca De donde funcionaba El llamado Banco de los Trabajadores Yo era miembro De ese organismo También El Comité Político De la UPA Y nos reuníamos Todos los martes Normalmente Yo lo que hacía Era que iba A la oficina De Abel Y de ahí Junto con él Cogíamos al sitio Donde se iba a hacer La reunión Porque normalmente No se hacía En el local De la UPA Que quedaba En la calle Palo Hincado Con 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 París Ahí ya en el tramito Que termina Lo que es La división De la 27 de febrero Que después de la 27 De cerca de pasaporte Ya le llaman París Mira Ahí estaba el local Entonces Entonces yo siempre iba Y ella lo que era Era la todóloga De ahí Margarita Era la secretaria Del buffet Era el conserje Del buffet Ella preparaba El café Limpiaba La persiana Y ahí fue Y ahí fue donde Leonel Fernández La conoció Porque Leonel Fernández Formó parte Del buffet Fue de abogado Del orbe Y yo recuerdo Mucho Que a ella Le gustaban Los caquitos Batata Como con una melaza Y entonces había Un morenito Que lo vendía Abajo Del banco De los trabajadores Que tenía Como Como una especie De un garaje largo Que la gente Vendía muchas cosas La primera planta Prácticamente No tenía Laterales Sino que la gente Pasaba como Vía peatonal Cookie Y Y bueno Mira que cosa De casa con Leonel Bueno yo recuerdo Mucho que incluso En ese entonces Había muy buenas Relaciones entre Donel Fernández Y Samuel Peña Porque se conocieron Allá en En Estados Unidos Nueva York Y Samuel Peña Era miembro de la UPA Durante mucho tiempo Y La conozco De hace mucho Pero una persona Común Y corriente No tengo que decir Otras cosas Excelente secretario Y asumía Con responsabilidad Su trabajo Su Su trabajo Colectivo Dueño Hacía todo Lo que estaba ahí Oye pero Ha dado un salto Grande No era abogada Lo normal Es que casi siempre Todos los que trabajan Ahí En la oficina De abogados Así Terminan estudiando Y más que su esposo Abogado No muy sobresaliente Que me dicen Que es un excelente Maestro Eso sí Daniel Fernández En materia Constitucional Y en otra cosa Oye Y ha dado un salto De la rocha Pero uno a veces dice Pero parece como que Uno no sabe Cómo entender Y yo te voy a preguntar A ti ahorita Sin hacerte una entrevista De la que te Me acostumbro a ver Si hacerte No que me gusta Mira Pero esto hay que Interpretarlo La esposa Mira Todavía Yo quisiera Que alguien Me diga Para que tú veas Lo trivial Inverosímil Y sin sentido Que aparece En este país En qué parte Del mundo Dos personas Que vivan En el mismo techo Que además Sean esposos Que compartan La misma sala El mismo aposento La misma televisión La misma licuadora Y la cama Bueno Lo dijiste tú Apiren De manera desaforrada A la misma posición Y en este caso A la presidencia De la república Como este país Está lleno De malas lenguas Que no son las mías Ellas pudieran pensar Esos son todos Menomar y un mujer Pudieran irse Por ese lado Porque la verdad Es que hay mucha tela Por donde cortar Pero son Esposos Por lo menos Formalmente casados Del mismo partido Y oye su declaración Yo estoy cansada De ser Primera dama Leonel Dos cosas O tiene latente El divorcio En caso de que tú Aspires a la presidencia De la república O la perdiste Por Por For Fit Diablo Yo creo que Hasta el ejemplo Lo puse mal Porque For fit Es cuando pierde Un equipo Que no va Al terreno De juego Sería que Leonel No va Al terreno Del juego O no completaron El número De jugadores Si pero no va No se No entra A cancha Y Leonel No entraba A cancha No 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 Yo estoy hablando En el término Familiar Que sería Oye el término Sería un Como Como Algo que no sirve Algo así Ser otra vez Primera dama Está fea La situación En el partido De la liberación Que llegue Incluso Hasta esos Términos Mira esto Es para que La población No tome Partido En ese lío De esa gente Compre su Boleta Lleve su Palomita De maíz Sus refrescos Y se sienten Y se sienten En la grada A ver este Match En el partido De la liberación Dominicana Su santísimo Yo creo que Tu interpretaste Eso de forma Hasta muy sutil Romántico Y Y como Hasta de pareja Pero yo lo que veo En el partido De la liberación Dominicana Yo lo que veo Una pasarela De muchos Hombres Que todos Quieren ser Presidentes Porque tienen Mucho dinero Entonces Aquel que se va A sentar A mirar Ese juego Con Árbitros Que también Están jugando Apostando También A la derrota De uno Y a la derrota Del otro Porque allí Todos quieren Realidad Ni que Leonell sea Candidato Pero que Danilo No se repostulle Entonces En Margarita Yo veo A una mujer Desesperada Que no ha tenido Espacio Para proyectarse Como candidata Presidencial Porque siempre Ha tenido Como Representante O estandarte A su esposo El presidente Leonell Fernández Y no es verdad No es verdad Que Margarita Esa frase Que ella Dijo La va Ni a proyectar Ni la va A materializar En el sentido De que ella Fue vicepresidenta Fue vicepresidenta De que fue Primera dama Por ser La esposa Del presidente Aunque Tiene condiciones Y cualidades Para eso Y más Ella sabe En realidad Que no va a tener Espacio Por ahora Pero Ella está Tomando La delantera A otros Funcionarios Que todos Son funcionarios No se quieren Ir de ahí No renuncian A la posición Por no ponerla En riesgo Y quieren ser También Precandidatos Pero no quieren En realidad Enfrentarse A esos dos Amos Del partido De la liberación Dominicana Ahora Ya allí No impera El bochismo Ya allí No impera El leonelismo Sino Un danilismo Rancio Que se ha agotado Y se ha cansado Con los desaciertos Que ha cometido Desde el poder ¿Por qué? Porque allí No ha combatido Nada No es verdad Que iba a ser Lo que nunca Se había hecho Y a corregir Lo que estaba mal Eso no es verdad Entonces Un hombre Que es capaz De comerse Un tiburón Podrido Sin edutar Es capaz De cualquier cosa Entonces Margarita Lo que esté buscando Dentro de ellos Es una espinita En realidad Para que cualquiera De los dos Una traspase Al otro Y ella Buscar fórmulas Para colarse Pero no es verdad Que ella va a enfrentar A un Leonel Fernández Dentro de su casa Digo dentro de su casa Dentro de sus dos casas Dentro del PLD Y dentro de su hogar Eso no es verdad Que lo va a enfrentar Lo que pasa Es que ella está buscando Un espacio Y quiere darse Participación Oye Para que la sociedad La vaya asimilando Para una eventual ruptura De Leonel Y de Danilo Ella pueda colarse ¿Por qué? Porque ahora mismo El desgaste Que tiene el partido De la liberación Dominicana Ha llegado De forma tal Que se ha erosionado Por departamentos Lo que es El partido De la liberación Dominicana ¿Por qué? Porque ahí tenemos Un dominguebrito Que tiene un descontento Absoluto De una y de otra gestión Ahí tenemos Un Reinaldo Pare que está Chubando Chubando Pero en realidad También pretende Colarse Y así sucesivamente Diferentes Precandidatos Allí Pero que nada más Son ellos allí Pero ninguno Sale a la calle A criticar Una u otra De las gestiones Que quizás No pudieron ser Aceptables Por el seno De la población Entonces yo estoy Mirando allí Una mujer Desesperada Que hace creer Hace creer Que no Que no se lleva Bien con el Con el esposo Con el ex presidente Leónel Fernández Y quiere resaltar Condiciones y cualidades Para irse colando En la parte Íntima Yo diría De la comisión Política Y el comité central Del partido De la liberación Dominicana Mira No, no Y es miembro De todos esos organismos Pero la aceptación Y vicepresidente De la república Incluso al interior Del PLD Los numeritos Le dan más Que todo eso Que apiran Oh pero claro Le dan más Que todo eso Que apiran Por varias razones Bolívar A los numeritos Del PLD Uno de los errores Que se comete Cuando se está En el gobierno Y ahí Pueden dar Cátedra Los que hoy Conformaron El PRM Que han hecho Mucho esfuerzo Y lo han logrado Dejar atrás Una serie De mala conducta Que cuando Estuvieron en el PRD Lo fueron Devinculando De las posibilidades Del poder En un segmento De la población Que al final Lo que determina Quien gana O quien pierde Porque en ese Anterior partido Siempre fue El de mejor estructura Y el de más militancia Pero recuérdense Que ningún partido Gana con su propia Militancia Sino que tiene Además de tenerla Y muy bien Organizada También tiene Que tener La magia De conquistar Un segmento De la población Que componen El gran segmento De los dominicanos Que no le interesa El asunto político Y son muchas Las razones Que hoy el PRD Está repitiendo Que adornaron Al PRD Antiguo Su imposibilidad De reconquistar El poder O de conseguirlo Y de perderlo Pero Tal parece Que las ambiciones Personales Hacen Que se onovilen Y vayan perdiendo Los niveles De razonamiento En el PLD Se ha desatado Toda una olla De grillo Fruto de las ambiciones Porque Su finalidad Es seguir teniendo Más poder Y más cuarto Más dinero Porque Cuando la ambición Carcome La moral De la gente El dinero Se convierte En una obsesión Una estupidez Más grande Porque El que convierte El dinero En una obsesión Puede tener Todos los millones En el mundo Y no vive El dinero Se resuelve Aquí Es aquí Cuando usted Recibe lo fundamental Usted ya es millonario Aquí hay gente Que pasan hambre Por no cambiar Mil pesos Porque ya serían Se le quita un centavo Lo vale 990 Exactamente Y es un concepto En la cabeza Entonces Todos esos niveles De ambición Está haciendo Que pierdan La visión Ayer Don Temístocle Como dice Un amigo mío Temístocle Le dijo a Lionel Fernández Que quiere Que este Que es esto Que ambición Es esta Y el confeso Así que hay que ponerle Y la tuya Temístocle Y la de Reynaldo Y la de Danilo Y la de Francisco Javier Y la de Francisco Javier Y la de Feli Bautista Y la de Jomaira Y la de William Deolio Y la de Janoy Y la del Peledita Salta para atrás Por ahí Que está pasando Más hambre Que un forro de castre En un partido Con tantos años Gobernando Y lo que están Nomás es Aplaudiendo A la riqueza ajena Hasta ese Nuestro amigo Sí también Está fuera del gobierno Pero quiere volver A nadar Otra vez como estaba Porque venga acá Es que la hago Muy poca Para caminar Venga acá Y hasta en la mentalidad Del pobre Peledita Hay una ambición De mantener El partido En el gobierno Sin empleo Corriendo A la puerta Donde va La diputada Para Tirarse en el suelo Y pedirle clemencia Y entonces Le tiran un caramelo Y salen Juyendo Como un niño En cumpleaños A felicitarlo Y esperar una semana Para volver de nuevo Esa es la mentalidad Que hay que romper En el dominicano Fue como En los procesos De inscripción El PRM Yo vengo aquí Porque Aquí es que yo Tengo posibilidades Así mismo lo digo Y yo como así Bueno Si el PRM gana No tiene un solo Empleado público Hay posibilidades Pero si yo me voy Al PLD Eso está lleno Pues la ambición De esos Que están ahí Está provocando Que le pinchen El jarro Yo iba Para La Vega Y pasé Por Bonao A mí me dieron Agua En un jarro Pinchado Oye Las ambiciones Del PLD Se han pinchado El jarro Y ellos Se están creyendo Que la población Está Que ese segmento De la población Que no es De ningún partido Pero pone A ganar Los partidos Es el segmento Que quita Y pone Los gobiernos Y el PRD No entendió En su historial Eso Y hoy el PLD Su dirigencia No lo ha entendido Ni lo va a entender Y ya hay Algunos Que están Aspirando Diciendo Para yo Poder ser gobierno Mi partido Tiene que ir A la oposición Y volver De cero Hasta hay Muchos De los candidatos Que están Esperando Porque cuando Lleguen Otros partidos Le vamos A hacer Lo indecible Para que la población Vuelva de nuevo Y hasta puede ser Posible Si cualquiera De los partidos Que gane Un frente político De oposición Que en este caso Es lo que se está Manejando Cuando viene A ver También Se embarran Porque no hay Una cosa Que la gente Más repita Que lo que No deben Repetirse Desde que un muchacho Coge una goma Y comienza A hacer pirueta Y cae parado Detrás viene Unos huyendo Y se parte El espiplón Porque quiere Hacer lo mismo Ojalá que Eh Eh Ya que el PLD No se ve En el espejo De los anteriores Y mire Que bueno Así Porque así La democracia Más democracia Fíjate Cuando Usted se embriaga Y sobre todo De poder Usted no mira Muy lejos Usted todo Lo ve ahí Cerquita Por eso Que se ha dicho Siempre Lo del mango Bajito Juan Antonio Alicia Aunque Ese mango Bajito Resulta Muchas veces Ser menos Dulce Que el que Está allá arriba Pero En los cojollitos Como decimos Nosotros Es el que recibe Sol de verdad Que lírica El cojollito Si La cúpula Ese es el que Recibe sol Entonces Casi siempre El mango Bajito Es más grande Que el chiquito Que está allá arriba El bajito Si El bajito Es más grande Que el que está allá arriba El chiquito Sin embargo Esas rositas Que le tiramos Digo esto Para refrescarle La memoria A nuestros amigos Ollentes Los que nos Sintonizan Que son muchos Las redes Se ha llenado Se ha llenado Y nosotros Damos gracias Y nos sentimos contentos Porque nuestro mensaje Ahí está Camilo Suero Está Ángela Rodríguez Está Carlos Sepal Está Joel Ramírez Todo lo que he mencionado Viven en Europa Y en Estados Unidos Pero Por ahí anda Mateo Que no sé si se fue Entonces cuando Utilizo Ese ejemplo De esa fruta Que a todos nos gusta Es porque Precisamente Ellos no quieren Salir Del vergel No quieren Salir De esa finca Es porque En realidad Tanto los Mangos bajitos Como los altos Lo quieren Entonces Ellos no se fían Que Aquel que está alto Usted no está Viéndole La parte Que está podrida La parte Quizás Que mordió Una lagartija Y que va a caer Si usted no lo tumba Eso Pero también El tiempo Lo va a vencer Y va a tener que gotear Y eso es lo que está pasando En el partido La liberación dominicana Que no están viendo Que se están erosionando Y se están desgastando Porque en realidad Las ambiciones Y las apetencias No lo dejan ver Más allá Que el poder Tenemos Una llamada Adelante La semana pasada Y el sentido De que Yo misma Estuve perdida Yo me siento Mala Ahora mismo Baje un poco El volumen De su radio Por favor Nena Y me afecta Es que El partido Del PNR O el PNR O el PNR Pensaron Que no podía El PNR Las elecciones Y cuando Y cuando vino A ver O sea Un más Perderita Por el PNR Que los mismos De la pisa Que quizás No nos coge Que nadie Ca está Por poder Estaba Para beneficio De otro Muchas gracias Que te bendiga Yo por tal vez Acaba de llamar Tu programa Bendiciones Gracias Muchas gracias De verdad Que mire Nos dio Una buena Pincelada Y de verdad Todos sus argumentos Benefician Tanto este programa Pero como el sentimiento Político Y democrático De la República Dominicana Es verdad Que cuando Se embriagan De poder Se olvidan De quienes En realidad Se sacrificaron Para que alcancen La misma posición Y eso tiene un límite Y eso tiene un límite Porque cuando viene A ver gente Así Un día Vienen y razonan Y digo Pero Y creo que yo estoy Atajando Para que otro Le hace Mira como Gente que sabe Que allá hay botella Corrupción Esto y lo otro Sin embargo Comiéndose tres papas Y quizás Doña Nena No se está comiendo No porque Es que es lo que pasa Cuando un partido Está en el gobierno Es la tradición Aquí en el país Sea el PLD O sea cualquiera Lo más normal Es que tengan Esas personas En los sectores Eso es lo que tienen Las relaciones Con la gente Y entonces Dicen allí En la capital Esos grandes jefes Yo Dígame que lo que hay que hacer En Villa Liberación Que yo En Villa Liberación Tengo el control de eso Porque tienen gente Que le dan Un ochelito Y le hacen Ese tipo de trabajo Entonces Sí Pero estoy poniendo Como ejemplo Entonces a veces Esos dirigentes Tienen que darse el valor Tienen que darse el valor Porque también A veces Tú lo ves Que llaman a la radio Para Para pecar Porque le dan cualidades A los candidatos De su partido Y a los funcionarios Que ni Jesucristo Ni la Virgen De Alta Gracia Lo tienen A veces A veces pecan Sin darse cuenta Son las maravillas Del mundo Y entonces Esa gente Dice Oye Que bueno Mira lo que está diciendo Mañana paso Por ahí Le dejo un par de pesos De los tantos millones Que yo me estoy ganando Y esos son Los que me mantienen En el poder Vámonos una pausa Hombre Vámonos una pausa Porque por ejemplo Lo fundamental Son las noticias De San Juan Porque la gente Internacional Ya la recibe Con reservas El Banco De los Dominicanos Señores Pero Antenoche Un muchacho Puedo ser Yo estaba loco Cogí una escopeta Y fue allá No sé si se ha muerto Pero cerca de su casa Fue en la Circunvalación Norte Prodicó en el número 2 Facilidades de pago Comercial Yesuli Calle Eusebio Pueyo Esquina Capotillo Telefono 879 Cuatro cartuchas Que dentro Dios no le dio Uno en la cara Un jovencino De 17 años Y en la semana entera Más de 7 muertos Bueno hay incluso Un muchacho Que su edad no llega A los 20 22, 23 Que todavía ayer Los familiares Tenía dos días En la morgue Y no se sabía Quién era Porque no andaba Con nada Por ahí mismo Chocó con un palo de luz Y se mató Con un palo de luz Con un palo de luz Pues sí Vamos a ver este mensaje Ah tenemos A William Marte El largo Muchacho Está perdido Estación de servicio Sandové Carretera San Juan Las Matas Kilómetro uno y medio En la subida Del Corvano Con servicio a domicilio Al teléfono 809-557-6891 Y estación de servicios Ecopetróleo San Juan En la salida Hacia Juan Herrera En Villa Liberación Servicio a domicilio Al teléfono 809-557-9228 Además Vendemos Todo tipo de lubricantes Estación de servicio Sandové Y Rubén no vino Estación de servicio Ecopetróleo San Juan Él no está oyendo Porque él lo comparte Sí Yo creo que oye Que sabe Me trae marino y chapéu Ah Ah Entonces tú Díaz Y la panadería Y repostería Más moderna del sur Contamos con La mayor calidad Y quieran Andaba por el de la piña Buscando un par de trajes Uy ¿La Rubén? ¿Será? Ah Ay mi madre Cuando venga No paso yo por aquí ¿Eh? Él va a mamar Porque es que Rubén Es difícil lo traje Él tiene que mandarlo a hacer Porque es que Rubén Ni es grande Ni es chiquito ¿Cómo tú le darías a ese? ¿Ese es él? Un cuerpo No pero así No porque hay gente Que se Un niño grande Un niño grande José Fíjate tú que lo dijiste Oye Esto está grabando Esto lo que tú hablas Ahí se está grabando ¿Por qué es que tú No puedes hablar así De Rubén Tejera? Pero es que un niño grande Tiene el cuerpo de Rubén De niño Una mentalidad Macabra así Como Rubén Rubén Oye por ejemplo El muchacho tuyo A mí me gustaría ver a Rubén Con pirando Contra un dictador O algo así El muchacho tuyo Porque uno siempre le dice Muchachos Sí Son muchachos El muchacho tuyo Cuando tenía 15 años Tenía el cuerpo de Rubén No les interesa Que quieras un país Más justo El muchacho tuyo Tal vez un poquito más Si no Si encercamos Tráeme Tráeme Búcame un saco Igual que el del muchacho No porque lo que pasa es que Como Rubén Como que hasta ahí es que llegan Llega un momento Que no pasan de ahí Y déjame decirte Y no es de ahora Oye No es de ahora Porque hoy tú sabes los cachos Que han pasado por ese matadero Que era aquel día Este para que Rubén nació Este proyecto El de los Tejeras Y esos Tejeras No envejecen No envejecen para nada Le va a mandar Le va a mandar 500 De por qué Alto del Padre Le puso Una planta de carbón Si eso tiene su origen No Rubén no sabe eso A él no le gusta Ahí a Alto del Padre Y no sé Historia Y él va a historia Igual a la mata ¿Tú crees que él va Allá a investigar Que quien fue De la mata De fue el Padre Que lo tratan ahí A cuerpo de rey Pero no invita a uno Yo no sé Si te ha invitado a ti A mí nunca me ha dicho Vamos para la mata Es tiempo De que llegue la luz Punta Catalina Es 100% Energía Dominicana Energía tuya Energía nuestra Punta Catalina Iluminando en el presente Para el futuro del país TV Cable San Juan Siempre al lado De su pueblo En los eventos sociales De motivos Culturales Y de relevancia comunitaria Ahí está TV Cable San Juan Una empresa Netamente San Juanera Porro de un pillón Porro de un pillón Cominando la mañana Porro de un pillón Bien Hermanos y hermanas De regreso con ustedes Mira Yo Voy a Lamentar La muerte de Santo Méndez Un periodista De Muy reconocido En el país Que Producía la opción De la mañana En Radio Independencia Y en los circuitos De las emisoras De 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 Johnny Vázquez Trabaja con él Eh Aunque nunca pudimos Conocernos lo personal Por fallas mías Mantuvimos Excelentes relaciones Porque Él siempre me llamaba A un teléfono particular Que ellos tienen Para cuando Necesitaban Alguna consulta Sobre algún tema Uno solamente Tiene que llamar Ese teléfono Inmediatamente Te sacaban Que no es el teléfono común Que para tú Comunicarte Son muchas las llamadas Que se hacen Y en varias oportunidades Oye Me la puso Dificilísima La última fue Para este Dieciséis de agosto Que él quería Que yo estuviera En cabina con él Siempre que En ese tipo De acontecimientos Hacían esfuerzos Para que yo estuviera En cabina con él Para participar En los comentarios Lo hacía Desde mi casa Por la vía telefónica Obviamente Para eso Influyó mucho Johnny Vázquez Mi No sé si hermano Hijo Lo que sea Y José Lo que ha pasado Con el cadáver De este periodista Esto no tiene más Porque De ahí es donde Tú te das cuenta Si un periodista Es honesto Deshonesto Una persona Que utilizó El periodismo Como un sacerdocio Lo llevan a Plaza de la Salud Y porque La familia No te dían Dinero Para cubrir El costo No sé Si todavía Le han entregado El cadáver Les restuvieron El cadáver Una plaza Una plaza de la salud Propiedad Del estado Dominicano Ahí nadie se interesa Ir al tribunal Constitucional Porque yo te voy a decir Una cosa No te pasa Que es un país Comercialista Pero lo seguro Es la violación Más rastrera La llamada Tarjeta Solidaridad De que de Senasa Y de seguro médico Esa es la violación Más rastrera A los derechos humanos Lo primero Es que la constitución Establece La igualdad De todos los ciudadanos Y después te dice Que los servicios Públicos de salud Deben ser gratuitos Para todos los dominicanos La plaza de la salud Lo paga el estado dominicano Lo paga tú O sea Y cada rato Secuestran los cadáveres Tienen que andar pidiendo Inmunda Por lo que sea Para Se le entregaron A la iglesia católica Y yo no he visto Señores Una gente Más monetario Y más amante De los cuartos Cuando un colegio Una clínica O algo Pasa a mano De la iglesia católica Se le olvida Se le olvida El cristianismo Por toda la parte Solo ve en cuarto Señores Pero aquí está La monja La monja de San Juan Aquí Particularmente La redentorita En vez de dedicarse A pasarle la mano Como lo hacían antes A los enfermos Para siquiera Con sus manos Calmar un porco El dolor Los que están Cocinándole A la cuestión Esta del gobierno Si Tienen Vendiéndole comida A las escuelas Vayan a ver Para que ustedes vean Que es un comedor Cualquiera Están negociando Negociando La plaza de la salud Quien la regentea Es la iglesia católica Por Dios Con el dinero del estado Con el dinero del pueblo Aquí le han dado Un colegio El San Pablo Oye Que eso es terrible Es de ellos Pero hay que pagarle El maestro Hay que pagarle Al conserje Hay que buscarle Los cuartos Para la educación Y es de ellos Oye Pero lo que ha hecho Este gobierno Esto no tiene madre Sin embargo Aquí ven un titular Del periódico Hoy Organizaciones Reclaman Pactos Para una gran Reforma En salud Que hipocresía Hipocresía Mientras vemos En realidad Como la iglesia Católica Administra Salud Administra Recursos Provenientes Del pueblo Dominicano Oye Y que este Periodista En realidad Tenga que Mendigar Después de muertos Sus familiares Para que se lo entreguen La gente lo que ha dicho Es déjenlo ahí Para que se lo coman Pero yo se lo entrego Yo se lo dejo Si ustedes quieren Entiendan Esto es lo último Lo que pasa en esta selva Sin embargo Sin embargo Bolívar Tú ves Que desde 1954 Cuando el famoso Concordato Que Trujillo Al estar débil Él ya Sí porque protestan Pero nadie dice Que es la iglesia católica Que administra eso Pero es la iglesia católica Tú oye Desde 1954 Trujillo Y Balaguer Siguió dándole a la iglesia Todo lo que ellos quisieran Por tal de no debilitar Las acciones Que estaban En realidad Realizando en ese momento Las adversidades Y perversidades Que se cometían Con el pueblo dominicano Para tener el apoyo De Dios De la iglesia Sin embargo Son verdugos Son verdugos Porque la iglesia No está para negociar Bueno pues aquí no La iglesia está para negociar Inclusive Muchos colegios Que son cristianos Déjame ver cómo lo sacan Son de los más caros Que cobran Entonces para no pagar impuestos Donde quiera que tú ve Una iglesia Hay un colegio Porque no pagan impuestos Tú oye Pagan 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 pocas tributaciones Y obligan a los muchachos A profesar la profesión Violando El carácter laico De la educación dominicana Pero claro Pero claro Yo no creo en realidad Que nosotros Estemos caminando bien Y con El complemento E implemento De religiosos Metidos En los negocios Del gobierno Pero es como un cristiano Este por ejemplo Este Pero que cristiano Es eso El era que Hasta que salió Era el administrador Pero claro Y terminó Ahora será el otro Un alto empresario Tú oye Como diría Juanita Lo que anda ahí El ostro De lo que negociaban Con el gobierno Tú oye En Con hierro Con metales Y cuando se ha visto eso Y ese fue De lo que participaron Junto con Con Pepín Corritio En la evaluación De Punta Catalina Oye Imagínate Si a los chiquitos Le dieron Que no cogieron Y le dieron a ellos Eh Y ellos están para eso La palabra de Dios La fe Que El pueblo Cifra En ustedes Depende de eso Accionar también Porque eso No he visto Ni por los dominicanos Ni mucho menos Por los religiosos Y mucho menos Lo que siguen En la religión católica Que usted Administrando Una empresa Del pueblo Con recursos del pueblo No le dé servicio A una gente Que en realidad Lo necesite Y que lo dejen morir Y quien sabe También si hubo Negligencia ahí Bueno Pero es que yo te voy a decir Una cosa No sé Todo parece indicar Que sea esas instituciones Con muchas especialidades Llega un paciente Yo te voy a decir Cuando llega un agente Se sabe si puede o no puede El juramento hipocrático No te dijo usted Señor médico O señor Porque los médicos Quieren a veces Sí pero no pueden Quieren Yo te voy a decir Y no se van a hacer Reposar Aquí hay médicos En clínica Que te dicen Mira yo tengo esto En mi casa Pero yo no te lo puedo Traer Y te lo puedo poner Pasa por mi casa Y yo te lo voy a poner Yo tengo que pasar Por la administración Y la secretaria Que está ahí Pegadita Siempre te lo ponen Pegadito Donde está el pasillo Donde están los pacientes De ahí es que se pide todo Yo no puedo Yo te voy a dar de alta Y después que te doy de alta Yo paso por allá Y te llevo algunos medicamentos Mientras tanto Aquí tienen que despalotarte Aquí tienen Que sacarte el jugo Yo te voy a atender bien Pero yo no puedo Ponerte en un privado Sino en un semiprivado Porque aquí por ejemplo En San Juan Se han inventado la vaina Aquí en Igualamédica Te dicen No hay privado Te voy a poner un semiprivado Pero cojollo Yo quiero preguntarle a una gente ¿Qué es un semiprivado? O es privado O no es privado ¿Pero y cómo semiprivado? ¿Esto es una semi verdad? ¿O una semi mentira? ¿O es verdad? ¿O es mentira? Yo te voy a hacer una pregunta Bolívar ¿Me vas a entrevistar a mí? Tú que me haces A veces tú me entrevistes Y yo te contento También, sí De verdad Tú eres un poco religioso Tú eres más que yo Más que yo religioso Sí Sí, porque mi problema Nunca ha sido ese La gente me indicó Que yo no creo Pero como ese no era mi problema Pero obviamente Tú crees En el espíritu Salvador de Jesús Sí ¿Dónde tú crees Que él debe estar Más fácil? ¿En una clínica O en un hospital? ¿En un mercado O en un supermercado? Esa pregunta Se le hicieron A Juan Obrero ¿Cristo Al servicio De quién? Porque cada cual Tiene su Cristo Lo que es difícil Tener el Cristo Aquel Que le predicó A los pobres Que revolucionó A Roma Que era un revolucionario Era un revolucionario Que insurreccionó A los pobres Que conspiró Contra los poderosos Que ejerció Acción de violencia En contra del Estado De ese Cristo No habla Ay Dios Que él a veces No sintoniza Sí hombre Aunque después Me dé por el caco Como hace Porque él sí me puede Me da que Monseñor Grullón estrella ¿Se entiende? Entonces Yo te voy a decir Porque Es un problema De sentimiento Lo primero Es que usted Tiene que ver Que una persona Que es enferma Es vivo como usted Que viene con Un dolor de cabeza Como le ha dolido A usted Que viene con Enfermedades Desesperantes Que usted sabe Cómo es Porque decidió Estudiar medicina Y al ir Usted sabe Que eso es desastroso Para usted Poner en primer plano La parte económica El culpable Es el Estado Bolívar El Estado Indirectamente Pero usted También Que fue allí Con La intención De servir Desde allí También es responsable Porque Desde que usted Se atreve A aceptar un bien Con fines De dar calidad Y servicio Usted Compromisado Porque está bien En cualquier situación Que se presente allí José Vivimos en un Estado Capitalista Las clínicas privadas Ok Tienen sus cosas Pero con una institución Del Estado Financiada Por el Estado De de arriba Hasta abajo Vaya un ciudadano Y en este caso No un ciudadano Cualquiera Que debiera ser Cualquier Ahora yo me imagino Los sin nombres No miran Ni siquiera Para ahí No le diga Nunca a un pobre Que cite algo Como la Plaza De la Salud Donde hay Médicos especializados Y es del Estado No se lo diga Porque tú Lo estás matando En vida Aquí hay una botica Bolívar Que la administra Y es propiedad De la Iglesia Católica Y ve A una de las farmacias Normales Que no son botica Y mantiene Los mismos precios Entonces Que no debiera ser Porque esa botica No paga Los mismos impuestos Que paga No Los mismos impuestos No No pagan impuestos No pagan impuestos No pagan impuestos Es decir que la medicina Debería llegar Más barata Mucho más barata Sin embargo Yo no sé Para qué ese afán De poseer ¿Tú nunca has ido Afúntase aquí Ahí cerca de la botica? Yo no he ido Yo he Ay pero que tú Tú eres un hombre Como un poco Un hombre no Pero un hombre Como así Reverde Yo creo en el Dios De mi abuelo Pero que no es eso No es eso Mira yo he ido Y yo te digo Ahí Está el visitador Apipá Visitador médico Visitador de venta de cemento De materiales ferreteros De materiales agrícolas Cobrando o vendiendo Fundase Loma Múltiple Te construye Letrina Puentes Carreteras Pero pidiéndole al gobierno También dinero Y si tienes que Construirte el puente Y después construir el río No tiene problema Con el dinero Del estado Y el sector privado Pero ellos son Que lo financian Yo te voy a decir Me conta Porque también Tengo que decir Que no Cogen el dinero ajeno Y hacen Su informe Y lo hacen De manera pulcra Yo lo que me pregunto Es que si La iglesia Está para eso O no el estado José Dicen que terminamos Pues hasta mañana Si Dios quiere Dominicanas Y dominicanos Tiene demasiado negocio